Revista Extreme Secure, el mundo de la seguridad. La ciudadanía es el país entero el que reclama paz, el que reclama que se haga frente a los temas de violencia, de delincuencia, de criminalidad y de inseguridad que vivan en nuestro país. Tuve un intento de secuestro y asesinato y me apuntaron con un arma, un familiar, sinceramente. Fue muy triste eso. A veces la violencia está en la familia. No hay una forma de resalcir a veces el daño. El corazón es como un cristal. Cuando se rompe ya no hay forma de cuidarlo. Causa un problema muy serio y lo que hace una persona afecta a todo el núcleo familiar. Me rompe el corazón, sinceramente, pero también me hizo más fuerte porque ahora pienso en toda la violencia interfamiliar que se está viviendo y toda la ola de violencia que estamos viviendo y me gustaría frenar de alguna forma eso. Este proyecto, ahora Movimiento, nace precisamente como una necesidad. La necesidad de convertirnos en los autodefensores y autoprotectores de nuestros propios intereses e integridad corporal. Y luego entonces, en la necesidad de convertirnos en los protectores de los intereses de nuestras familias. Tuve un intento de secuestro y, bueno, quisieron asesinarme. Gracias a Dios el capitán estaba ahí y él me salva con unas técnicas de defensa personal muy buenas. Y él no estaba armado. Y la otra persona sí, así que dije, wow, si una persona no armada puede protegerse de un sujeto armado y violento, pues nos podemos salvar todos si aprendiéramos esa técnica. El objetivo específico de este movimiento consiste en que se disminuyan los índices de criminalidad y de violencia extrema que estamos viviendo hoy por hoy, que está viviendo nuestro país hoy por hoy. Esto lo logramos a través de una preparación física, estratégica y psicológica que nos va a ser proporcionada o la vamos a adquirir a través de nuestro cuerpo de instructores. Este cuerpo de instructores lo que va a hacer es proporcionarnos las herramientas, los conocimientos suficientes para saber cómo voy a enfrentar un determinado suceso delictivo. Cómo y en qué momento puedo enfrentar a un delincuente, incluso desarmarlo y someterlo. Lo más importante aquí es evitar un resultado mayor o resultados mayores al ya ocasionado por motivo de un suceso delictivo, como estrategias específicas para adoptar este tipo de cultura autoprotectora y previsoria del delito. Hoy en día el gobierno tiene programas de protección y prevención, pero no han sido suficientes. Así que llegamos a una conclusión que teníamos que enseñarle a la gente y preparar a la gente, porque muchos no tienen parancos de espaldas. O a veces la policía no alcanza para cuidar a cada ciudadano, entonces nosotros tenemos que ser nuestra propia protección, nuestra propia mano. Es un bonito proyecto.